Hoy te voy a hablar acerca de Ailin. Ailin es una marca, es una empresa que se encarga de realizar test preventivos de salud. Salud en tus manos Ailin. Esto es para chequear. Empecemos a cuidar juntos tu salud. La medicina preventiva es bastante importante. Yo en este caso lo que voy a hacer es hacer un test de testosterona para ver cómo está mi testosterona porque ya voy a ser 39 años y quiero saber cómo está mi testosterona. Vamos a ella. Te registras en la página de Ailin.es. Este es mi número de test. Con este número de test, al yo hacer el envío de mi muestra, automáticamente a las 24 horas tengo el resultado de mi muestra en mi correo electrónico. Lo más importante es que es totalmente seguro porque los estudios, o sea, la analítica, te la hacen en la Universidad de Navarra en el departamento que corresponde. Está muy chulo. Vamos a ver. ¿Qué encontrarás en este kit? Las lencetas, las toallitas desinfectantes, el tubo colector, la bolsa de seguridad, la bolsa de envío, la tirita. Y antes de tener en cuenta, puedes evidentemente tener tu kit, las recomendaciones específicas. El proceso te lleva entre 5 y 10 minutos. Y ahí si tienes alguna duda en Ailin.es te lo resuelvo. Mira, ves, todos nuestros kits están diseñados para la autoextracción de una muestra de sangre capilar. Y la recogida por el usuario se trata por un procedimiento sencillo y exento de riesgo. Preparación de la extracción. Primero saca el tubo de este. Yo supongo que es este que está aquí. Esto me recuerda mucho a los test de COVID. Jajaja. Hay que lavar las manos que ya me las lave bastante bien. Otra técnica para facilitar la extracción. Esto es para hacerlo de los deditos. ¿Ves? Tun 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 tun. Pero la mía es capilar. En este caso, aquí. ¿Ves? Bueno, tengo que utilizar esta lanceta. Vamos a ver. Me dicen que tengo que llenar esto de sangre. Aclaro que soy un poco brutita. Que capilar no era de mi cabeza, sino de la piel. del dedo. Pero bueno, todo es reconducir la información. Bueno, yo no sé si me censurarán esto, pero bueno, aquí estoy desangrando. No es mentira. Bueno, y aquí tengo la muestra. Lo que tengo que hacer es ponerle el taponcito este, agitarlo. ¿Vale? Y ya vamos a ver. Tiene que hacer un sonido como de CLAC. ¿Vale? Vale. Mezclamos esto. ¿Vale? La muestra. Pones los datos. ¿Sí? Aquí está la bolsa para el envío. ¿Vale? Vale. Una vez mi muestra está metida aquí adentro. Lo que hago es ponerlo dentro de la misma caja de Aileen. ¿Vale? Lo pongo todo exactamente igual. Y ya tengo pues aquí mi bolsita. ¿Vale? Lo pongo listo para entregarla al mensajero. En 24 a 48 horas ya tendré mi resultado. Así es. Luego que lo entregas al mensajero o a la empresa de mensajería en 24 a 48 horas te llega este correo electrónico que estás viendo aquí. Yo me hice el de testosterona. En este caso esto es un ejemplo. Te llega todo el correo electrónico con toda la información relacionada con la interpretación de lo que es tu analítica. Te dan recomendaciones para mejorar esos resultados. Adicionalmente a eso con este examen tú puedes ir al médico de cabecera y solicitar una ampliación de esta información o una ampliación de las analíticas. Si quieres conocer más sigue Aileen Health que tendrás toda la información de mano de los expertos. Bye.